Se llama Tautos Caprichos, él chale mi compadre, dice ¡Sale! Ya ni sé lo que buscas He intentado mil maneras Y entre más, más me desprecias Y no logro que me quieras Y es que soy un desgraciado Siempre has dado a tus caprichos Tú me miras y te río Y al mirarte a ti suspiro Si te gusta que te ruegue Me arrodillo De lo que él me aunque sea un poco no más El amor, lo que yo quiero No te olvido No seas mala Ya no me hagas más llorar Ay, 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 chiquitita Y hoy lo haces a un lado Y a mi vida desgraciada Si te gusta que te ruegue Te arrodillo Y a mi vida desgraciada 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 Ya no me hagas más llorar De lo que llores Y a mi vida desgaciada De lo que él me allows Y a mi vida desgraciada Y a mi vida desgraciada